¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la composición de funciones, qué es y cómo se realiza. Para eso he escrito aquí dos funciones, una función se llama f y la otra función se llama g. Y la composición de funciones es evaluar una función en otra función. Por ejemplo, tú ya debes de saber qué significa, qué significa si ves esto. Por ejemplo, si te dicen, a ver, haz f de 3. Lo que te están pidiendo que hagas es que sustituyas en la función f la x por el número 3. Es decir que justo aquí en esta x y justo aquí donde está esta x, tú debes de colocar entre paréntesis el número que te dieron, que es el número 3. Así es que quedaría algo así, 5 paréntesis, 3, porque aquí va la x al cuadrado, porque aquí dice al cuadrado, menos 2, otro paréntesis, 3, cierras paréntesis, más 1, más 1. Así que f de 3 quiere decir que debes de sustituir el 3 en donde se encuentre la variable y hacer la operación. Aquí yo veo que está elevado al cuadrado, recuerda jerarquía de operaciones, primero se eleva al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 por 5, pues es 45, 3 por menos 2, pues es menos 6 y más 1. Así que el resultado de f de 3, de f de 3, es 45 menos 6 más 1, lo que da 40. Y este es el resultado. Así que esto es si te piden evaluar la función f en el número 3. Pero la composición de funciones no te piden evaluar en algún número. Lo que te piden es, vamos a quitar esto de aquí, lo que te piden es evaluar una función en otra función. Por ejemplo, digamos que en este caso me van a pedir cuánto es f de g. Así que lo que yo debo hacer es sustituir esta x por lo que vale la g. O sea, donde veas la x, tú debes de colocar 7x menos 3. Entonces esto se vería así. 5, luego paréntesis, porque aquí se supone que debe de ir la x al cuadrado, menos 2. Hay otra x, entonces otro paréntesis, más 1. Y dentro de esos paréntesis tú debes de colocar la g, la función g, que es en este caso 7x menos 3. Entonces aquí debo de colocar 7x menos 3, 7x menos 3. Entonces el primer paso es sustituir. Tú vas a sustituir donde encuentres la x, la función g. Sustituyes y a partir de ahí, pues ves que operaciones están indicadas. Yo aquí veo que esto está elevado al cuadrado. Quiere decir que primero debo hacer este binomio al cuadrado. Y recuerda la fórmula o la forma en que se eleva un binomio al cuadrado, que es el primer término al cuadrado. O sea, 49x cuadrada menos el doble del primero por el segundo. El doble de 7 es 14, y 14 se multiplica por 3, que son 42x, más el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de 3, es 9. Cerramos nuestro paréntesis. Este 2 está multiplicando a estos dos términos, así que tengo que multiplicar menos 2 por 7x, lo cual me da menos 14x, y menos 2 por menos 3, lo cual me da más 6. Y al final está este más 1. Más 1. Continúo. Recuerda que este 5 está multiplicando a todo este paréntesis, así que debo de multiplicar 5 por 49. 5 por 49, 5 por 9 es 45, se llevan 4, son 245x cuadrada. Menos 5 por 42, 5 por 2 es 10, se lleva 1, 5 por 4 es 20, 21x, 5 por 9, 45, menos 14x, más 6, más 1. Entonces ahora lo que sigue es agrupar términos semejantes. Si te fijas, este x cuadrada no tiene con quien agruparse, entonces lo vamos a bajar igual, 245x cuadrada. Vamos a agrupar las x con las x, es decir, este menos 210x lo debemos agrupar con este menos 14x. No se confundan, no se multiplica menos por menos, ni menos y menos, nada de eso. Aquí ya no hay paréntesis, esto no es una multiplicación, aquí debemos agrupar términos semejantes. Como ambos términos tienen signo negativo, los debo de sumar. Menos 210 menos 14 es menos 224x, no x cuadrada, porque aquí nos está multiplicando. Y ahora agrupo los términos que no tienen x, 45 más 6 son 51, más 1, pues son 52. Y entonces esto es f de g. Algunos libros, también algunos autores, también en lugar de usar f de g, esta anotación, utilizan esto. f o g. Cualquiera de las dos representaciones significa lo mismo, te están pidiendo que evalúes la función f en g. ¿Ok? Entonces recuerda, cuando tengas que hacer una composición de funciones, vas a ver una anotación así. f de g o f o g. Y lo que te están pidiendo es que escribas la función f y donde aparezca la x, escribas tú la g. Como aquí aparece dos veces las x, pues estas x las debo de quitar, debo de colocar paréntesis. Y en su lugar debo de escribir la g, que en este caso es 7x menos 3. Sustituyes y después realizas las operaciones que están marcadas ahí.